Oye Kun, si no te lo preguntamos nos van a matar. ¿Ves a Messi volviendo al Barça? Joder, hay que escucho, varias veces escuché eso, ¿no? Pero la verdad que no sé, qué sé yo, por ahí puede ser, puede que no, no sé. A ver, Leo nació prácticamente casi, digamos, de chico en el Barça, o sea, que él quiera volver seguramente en su cabeza por ahí, como todo jugador, uno lo piensa, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo creo que él está hoy más mentalizado en llegar bien ahora al Mundial y después del Mundial yo creo que ahí él va a tener una buena decisión para ver qué hacer de su futuro.